Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. La felicidad no es algo que postergas para el futuro, sino algo que diseñas para el presente. Ahora, por favor, quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima será de 2 grados y la máxima llegará a los 19 con un cielo totalmente despejado. En Cochabamba, la mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 29 con un cielo parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima será de 19 grados y la máxima llegará a los 31 con un cielo mayormente despejado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta la segunda sección en Potosí. La mínima será de 0 grados y la máxima llegará a los 20 con un cielo totalmente despejado. En Oruro, la mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima llegará a los 21. En Chudizaca, la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 22. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Veamos en el resto del país cómo estarán las temperaturas. En Pando, la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 32 con un cielo parcialmente nublado. En Beni, la mínima será de 20 grados y la máxima llegará a los 34 con un cielo totalmente despejado. En Tarija, la mínima será de 10 grados y la máxima llegará a los 25 con un cielo mayormente despejado. Amigos, recuerden que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!